No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. Hola, muy buenas noches amigos de Motor Musical. Mi nombre es Anaís y tengo el gusto y el honor en presentar esta noche al grupo de Caballo Dorado. Hola muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Lalito, un poquito enfermito, pero... No, enfermo no, un poco, nada más lastimado, todavía no termino de recuperarme. Yo creo que me faltará un mes y medio o dos para empezarle a la fisioterapia, lo que es ya empezar la movilidad de la pierna, ¿no? Pero no, muy contentos de que, pues básicamente, mira, no hemos parado de trabajar. Este, nosotros somos de los que opinamos, ¿no? Que, que, digo, pues ante la situación que estamos viviendo tan, tan drástica en México, pues yo creo que tenemos que echarle para adelante. Yo creo que nomás un pasito para atrás, nomás para, para agarrar vuelo, ¿va? Pero, pero definitivamente no podemos parar. Yo creo que toda la gente, cada quien en su actividad, ¿no? Pues debe de, debe de seguir adelante. Yo creo que, este, queremos, no que queramos ser un ejemplo, ni mucho menos, pero, pero sí, para toda la gente, nuestros seguidores y todo, que nos preguntan, oye, pues qué, qué, ¿por qué no han descansado? No, es que no, muchas veces no te debes de dar ese, 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 ese espacio, ¿no? Para, para, cuando hay que descansar, hay que descansar, pero, pero cuando hay que trabajar, hay que seguir trabajando. Y yo creo que la motivación es lo que cuenta, ¿no? Este, definitivamente, pues estamos bien, bien contentos de seguir adelante en todas las giras. Ahorita acabamos de estar en, 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 en Veracruz, en Acapulco, en Texcoco, en Cuernavaca la semana pasada. La próxima semana vamos para acá, para Las Carolinas, vamos para Atlanta. Este, y luego vamos a Denver, vamos a, vamos a la Ciudad de México nuevamente la, la otra semana, ya, ya casi para finalizar este mayo. Y luego, este, presentamos nuestro nuevo disco de los 25 años, ¿no? De hecho, eso había escuchado, muchachos, pues ya saben que toda la gente, así todo mundo lo seguimos. Y pues he escuchado que están grabando un nuevo disco. Quiero saber, este, cómo les está yendo con este nuevo proyecto, cómo les está yendo con el disco, cómo se sienten, pues saben que tienen, que tienen muchos seguidores. Y pues quiero saber cómo se sienten ahorita, regresar a los escenarios, cómo, cómo han trabajado hasta ahorita. Mira, este, el disco todavía no está terminado. Estamos trabajando marchas forzadas para terminarlo, este, de hecho, llegando a, 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 a nuestra tierra, ¿no? Llegando el lunes a, a Chihuahua, empezamos a, seguimos ya trabajando ya los últimos toques, ¿no? El disco faltan unas voces, faltan siete temas de voces, faltan, este, algunas, algunos detalles. Este, entra ya la, Freddy, que es el maestro de la, de la, de la, de la masterización, de la, de todo lo que son los cuidados, ¿no? El disco, porque como ustedes saben, nosotros los, los, los últimos tres discos y este, este, los estamos grabando en nuestro estudio, en Chihuahua, en el castillo, y este, y, y estamos bien, bien, este, ocupados, ¿no? Ya terminando, porque el disco tiene que estar, ya, yo creo, saliendo, saliendo al mercado a principios de, 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 no, de junio, ¿no? De junio, a principios de junio, o a la primera quincena de junio, más o menos, ¿no? Este, tenemos algunas presentaciones, es lo que te comentaba, ¿no? Que tenemos algunas presentaciones ya en la Ciudad de México, pero ya para presentar el disco en los 25 años. Este, y, y, y lo que sí te podemos adelantar es que, eh, se va a llamar, porque México exige seguir bailando, 25 años de Caballo Dorado, ¿no? Ajá. ¿Qué esperamos, eh, en Motor Musical? Quiero saber, todas las personas que seguimos la página de Motor Musical, como seguimos a Caballo Dorado, quisiera saber, ¿qué esperamos en el proyecto futuro de Caballo Dorado? ¿Qué piensan hacer más allá, muchachos? ¿Qué, qué piensan darnos a nosotros, sus fans, a su gente? No, nosotros seguimos haciendo, ya, este sería el disco número 17 de nuestra carrera. Eh, celebramos los 25 años del grupo, y, y luego ya estamos preparando, fíjate, o sea, todavía no terminamos este, y ahorita ya estamos pensando en lo que sería, lo que sería la segunda parte de este disco, porque lo queremos hacer así en dos partes, dos o tres partes, ¿no? Claro. Eh, sí, vienen muchas sorpresas, ¿no? Mienen muchas sorpresas, este, para este disco, porque México exige seguir bailando, ahí te dará una idea de lo que se va a tratar el disco, ¿no? Eh, mucha gente dice, oye, pues la música de Caballo Dorado no falta en las bodas, en las quinceañeras, en una fiesta, en una fiesta, en una casa, haz de cuenta que no puede faltar, este, al menos una o dos canciones de nosotros, ¿no? En los antros, en todos lados. Entonces, este, precisamente por eso es la motivación que tenemos, ¿no? De que ahora en los 25 años, al momento de sacar este disco, este, va a ser algo, algo muy padre para la gente, porque el tener el disco va a tener la oportunidad de, digo, de reconciliarse con, con el pasado, con el presente y con el futuro del Caballo Dorado, ¿no? De este Caballo Dorado que ha puesto a bailar, pues a miles, a cientos de miles de personas, ¿no? Muchachos, sabemos que tienen alrededor de 25 años de carrera, quisiera saber qué premios han ganado, a dónde han llegado, cómo se han sentido en tanto tiempo y estar todavía en el corazón de las personas, en qué países, hasta dónde han llegado ahorita con su música que es súper pegajosa. Bueno, este fuimos a Francia el año pasado, fuimos a un festival de country, de mundial, en donde fuimos los representantes de Latinoamérica, y luego ganamos el Grammy, el Grammy Latino, lo ganamos el año pasado también, también fuimos nominados tres veces al Grammy antes de ganar el premio, ¿verdad? Los tres años anteriores, y luego ganamos las Palmas de Oro, Billboard, este, El Heraldo, o mejor grupo, Grupero, Furia, Musical, pues hemos hecho, no sé, Grupo de la Década, sí, del 2003, exactamente, ¿te puede seguir diciendo, Lalo? Sí, pues lo mejor de siempre es Domingo, este, Furia Musical, bueno, no sé, muchos, muchos premios, ¿no? Este, los países que hemos visitado, Centro de Sudamérica, este, Europa, ahora que acabamos de regresar, te digo, de, 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 Francia, en el 2009, a finales del 2009, se nos dieron varias cosas muy, muy importantes, que fue, después de, 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 tres nominaciones, este, obtener el Grammy, ¿no? Gracias a la Academia, a toda la gente que nos, que nos, este, pues, que nos otorgó el premio, yo creo que es lo máximo, es el máximo premio que se le puede, este, entregar a, a, a un músico, ¿no? A un artista, es el Grammy Latino, ¿no? En este caso, este, nos sentimos muy orgullosos de eso, y eso precisamente nos motiva para seguir más adelante. 25 años se dicen fáciles, son, son muchísimos años, este, nosotros nos tardamos nueve años para poder, este, alcanzar el sueño de grabar nuestro primer disco, fíjate, este, estábamos un día esperando que nos hablaran, esperando que nos, nos habían, este, invitado para, para inaugurar un rodeo en Monterrey, y no sabíamos, nunca nos dimos cuenta que ese iba a ser el inicio para, para iniciar nuestra carrera, vaya la redundancia, ¿no? Este, ya para, para el, digo, para ser reconocidos a nivel nacional, este, pero fueron nueve años de, de carrera antes, o sea, en la, tocar en, en algunas partes, tocamos aquí, tocamos allá, y te desesperas mucho, ¿no? Te desesperas mucho. Ahorita que estábamos, este, detrás de cámaras, oye, pues, un consejo para la gente, fíjate que a lo mejor ese podría ser uno, uno de los consejos, este, cuando, cuando ustedes tengan un sueño, ¿no? Yo creo que ese sería mi consejo personal para, para el público que va a ver la página, ¿no? Que va a ver a este, esta entrevista, cuando, hay sueños muy importantes, ¿no? Hay sueños, hay sueños que te acompañan durante niños, o sea, toda tu infancia, a lo mejor, durante toda tu vida, y, y, y hay gente que se desespera porque no llega la oportunidad, no llega la oportunidad, en el nombre, precisamente, tenemos impreso eso, nosotros caballo, ahorita te digo, porque, este, nosotros fueron nueve años, ya nos andamos desesperando, ya, o sea, nos íbamos a, a lo mejor, hasta deshacer el grupo, qué sé yo, ¿no? Muchísimas cosas se habían pasado, pero luego surgió la oportunidad de grabar nuestro primer disco, ya se cuenta que, que esa fue la pauta, ¿no? Para, para, para realizarnos realmente, ¿no? Este, el consejo que a lo mejor yo quisiera darles a la gente que, que va a ver esta entrevista, es que nunca, nunca abandonen sus sueños, ¿no? Yo creo que, es lo, lo único y lo más importante que tenemos nuestros sueños, y los sueños son para hacerlos realidad, ¿no? Para vivirlos realmente, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que quebraron las guitarras, a ver, quiero que me cuenten esa anécdota, ¿qué sintieron que fue la euforia en ese momento? Porque, o sea, ver a la gente que canta tu canción, que baila tu canción, todos al mismo tiempo, o sea, quiero saber qué fue la euforia que, que causó eso. Lo que, lo que significa eso es, mira, nosotros, ahorita que estabas preguntando, ¿en qué lugares han estado? Hemos estado varias veces en la Plaza México, este, en el Estadio Azteca, en el Foro Sol, son los foros más grandes en el Palacio de los Deportes, son los foros más grandes, ¿no? Que existen en la República Mexicana, este, pues, oye, indudablemente el Estadio Azteca, 120 mil gente, este, y tener a todo el mundo bailando, de veras, el récord Guinness, eso es otra de las cosas muy importantes que hemos hecho, ¿no? Son, son de los momentos más, más importantes, más grandes, ¿no? De tu vida, ¿no? Este, y en esa ocasión yo me acuerdo que en el Autódromo de los hermanos Rodríguez, ahí en el Foro Sol, este, quebramos, quebramos las guitarras, porque hay una, hay una entre los músicos, ¿no? Hay, hay algo, hay algo que se llama, este, cuando, cuando, bueno, no tiene nombre, pero hay un sentimiento, ¿no? Que cuando quiebras un instrumento en el escenario, es porque dejas ahí ya, ¿verdad? Impresa tu marca, ¿no? Nosotros era la primera vez que estábamos en ese foro tan importante, en el Foro Sol, oye, con más de 70 mil personas, este, y, 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 y sentimos que debíamos dejar nuestra energía, nuestra vibra ahí, ¿no? Nuestra nueva, nuestra buena vibra, este, dejando los instrumentos, esos instrumentos jamás se volvieron a tocar, porque ya de una vez ahí se arruinaron, ¿verdad? Y una vez que los tocaban, eran, eran instrumentos nuevos, ¿no? Los tocamos, ¿sí? Y nunca más, nadie más los iba a volver a tocar, porque ya estaban destruidos, y tuvieron el privilegio para el instrumento, tú le otorgas, ¿no? El regalo al instrumento, le, le, hace cuenta que tu instrumento es como tu, tu, es como parte de ti, ¿no? Entonces tú le estás regalando tu instrumento, ¿sí? La oportunidad de que viva y muera en ese escenario, ¿no? Entonces eso es lo que significa eso, ¿no? Nosotros somos tus amigos de siempre, Caballo Dorado, y sigue con nosotros aquí en Motor Musical. ¡Suscríbete al canal!